Hoy tenemos la presencia de algunos representantes de las organizaciones que están presentes para apoyar el lanzamiento de la campaña internacional para la liberación de todos los prisioneros y prisioneros políticos en Chile. Y para comenzar vamos a invitar al señor Brut Kass de Payú, Palestinos Judíos Unidos, que nos trae un mensaje en francés y en español, sobre todo para el pueblo mapuche. Y ahora va a tomar la palabra Bruce Kass de Payú, que va a dar un mensaje de apoyo al pueblo mapuche. Primero que nada, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento, un evento muy importante para marcar la cuestión que existe todavía en Chile. Y esto desde la dictadura de Pinochet, la cuestión de los prisioneros políticos y la repression a través de un gobierno de derecha contra el pueblo chileno. Como yo acabo de decir, quiero agradecer a los organizadores de este evento, que es un evento bastante importante y que marca algo que siempre existe, y eso desde la dictadura de Pinochet, la cuestión de la cuestión de los prisioneros políticos y la repression del pueblo chileno por otro gobierno de derecha, esta vez de Sebastián Piniera. Para mí, aquí, hoy día, yo estoy aquí también por una razón muy particularidad, porque pocas de personas saben que existen siempre y que existen siempre, y que existen siempre y que existen siempre, durante la dictadura de Pinochet, existen siempre y que existen siempre y que el Estado de Israel invoque una política que se llama la Secret Defense mi topieron del ley, por el orden de la dictadura de Pinochet, Y que es eso que siempre que la dictadura de Pinochet, aquí, contá La violación de derechos humanos que se han cometido por el gobierno chilien actual contra los manifestantes en Chile, contra los pezones políticos y contra el pueblo indígena Mapuche desde hace décadas. Son basado en las técnicas militares y de la surveillance israeliana y pueden consultar un sitio web en Francia. Vous pouvez noter ça, qui s'appelle O-R-I-N 21. C'est O-R-I-N 21, qui a bien documenté les liens entre l'État d'Israël, les liens militaires entre l'État d'Israël et le gouvernement de Chile. Et on note que la criminalisation et la militarisation contre la résistance chilienne actuelle trouve le racine dans les lois antiterroristes adoptées par le régime de dictateur Augusto Pinochet. Pinochet est mort, mais malheureusement, son héritage continue dans la personne de Sébastien Piniéra. Alors, le peuple chilien a protesté contre le président de droite Piniéra et a exigé sa démission et la rédaction de nouvelles constitutions pour se débarrasser justement de l'héritage de Pinochet. Mais l'État d'urgence et le couvre-feu auxquels les manifestants ont été confrontés et continuent d'être confrontés rappellent la répression dont le peuple chilien a été victime et continuent d'en être victime avec la bénédiction de Washington et Ottawa. Et je peux vous dire, il y a été candidat de Nouveau Parti démocratique aux élections fédérales en 1988. J'avais fait une recherche sur l'aide militaire du Canada auprès du gouvernement de Chili et sur les années 70. J'avais trouvé des documents qui démontraient clairement que le Canada aidait le régime de Pinochet. Et je dois vous dire que le gouvernement canadien n'est pas si blanc que ça, à part de la suprématie blanche qui court un peu dans les corridors. Alors, bien que les relations entre Israël et le Chili ne soient plus cachées, mais véritablement, j'ai dit tantôt qu'Israël maintient la politique de secret défense, c'est-à-dire qu'il refuse de dévoiler les liens avec le Chili. Il y a deux individus au Chili, en 2016, qui ont fait des poursuites, entamé des poursuites judiciaires contre le gouvernement pour essayer de montrer l'étendue de son implication dans la dictature qui dirigeait le Chili à cette époque-là. J'ignore si ces informations ont été dévoilées. Mais c'est rendu que les forces armées de Chili et d'Israël ne tentent même plus de cacher leur alliance. Et cette alliance affecte négativement les Chiliens et les Palestiniens et les Mapuchés. Et cela est prouvé de que, en l'égal que les peuples chilènes et palestines cu'est-à-dire victimez-à-dire les mains des régimes militares opressants sont entrelazades. La lutte du peuple chilène pour la restitue de la démocratie perdida le 11 de septembre 1973 est la lutte de tous les peuples oprimisants et racialisants du monde entier. Et donc, ce n'est pas une lutte isolée pour la libération, mais bien partie de un mouvement mondial pour la libération du yugo de la agenda imperial occidental de la que le gouvernement canadiense forme une partie integral comme le fut quand il a aidé à dérocar à Aristide en Haïti. Tout cela est entrelazade. et le gouvernement canadiense continue comme le est maintenant comme partie du incapacité du groupe de païs de la droite conocida comme le groupe de Lima qui la fondation et directeur d'électricité se appelle Christian Freeland. Vous pouvez buscar la información sobre los orígenes del grupo de Lima y van a encontrar al nombre de Christian Freeland. Yo no me recuerdo exactamente las palabras de Che Guevara a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. aquellas madres cuyos hijos y maridos hacen parte de los desaparecidos como los desaparecidos en Chile matados por la dictadura de Pinochet pero si me recuerdo bien sus palabras eran algo así a las madres de la Plaza de Mayo no les conozco pero si ustedes tiemblan de indignación ante las injusticias que existen en el mundo nosotros somos compadres y en esta misma línea de pensamiento al nombre de palestinos y judíos unidos yo digo viva el Chile libre viva la Palestina libre y viva la libertad por todos los pueblos oprimidos y racializados en el mundo gracias gracias yo siempre le digo profesor semón profe yo me retirado yo sigo trabajando bien a esta hora en varios países en donde está la gran cantidad de chilenos exiliados están esperando el punto de inicio del lanzamiento de la campaña internacional por la liberación de los prisioneros políticos en Chile también están esperando en Chile una organización que reúne más de 80 organizaciones de derechos humanos y familiares que están luchando por la libertad de esos prisioneros y de todos los prisioneros políticos en Chile no olvidemos que en el día de hoy 48 años después del golpe de estado aún hay 900 desaparecidos y familiares que todavía lo buscan pero también se unieron a esta lucha por la libertad de los prisioneros de la revuelta como se llama en Chile presentemente aussi en Chile y son attentivo a esta campagne y hay un grupo que regroupe plusieurs organizaciones presque de 80 y que regroupe de grupos de familias de personas prisioneras políticas y también de organizaciones de drogas humains que están esperando el lanzamiento de la campaña y no olvidemos que hoy a 40 años de el Estado existen todavía 900 personas desaparecidas y y que que ¿an cual les familia dan un response de la parte del gobierno no más bien es la hora de que todos los que estamos en esta campaña internacional y en Chile le damos paso a esta campaña y empiecen cada uno de ustedes en cada país en nuestro país, Chile a solidarizar solamente es muy fácil es como se puede explicar técnicamente y bueno, entonces es el momento de hacer el lanzamiento de la campaña y entonces, vamos a invitar a todo el mundo a signar la petición que está ya en línea entonces, vamos a comenzar con el lanzamiento y con el agradecimiento por supuesto a todos ustedes que están presentes líderes, como dije de organizaciones y también de líderes de partidos políticos candidatos para las próximas elecciones gracias por su presencia y ahí, en Chile en Europa en América Latina en Canadá vamos a abrir el link para que ustedes todos juntos comencemos esta campaña y logremos liberar a nuestros jóvenes porque son casi todos jóvenes que están en prisiones y sin cargos fijos entonces, vamos a remerciar a todo el mundo a todas las personas que han colaborado a la campaña a todas las personas que están presentes hoy a esta jornada de conmémoración y por el lanzamiento vamos a altercarlo un poco así que lo único que les pido todas las intervenciones un poquito más cortitas para que podamos dar inicio a la conferencia de prensa y vamos a continuar con Christine Dandeno que ella viene del partido marxista leninista de Quebec entonces vamos a comenzar la conferencia de prensa estamos un poco en retard pero hay algunas personas que van a tomar la palabra y vamos a invitar Christine Dandeno a tomar la palabra y vamos a invitar a hacer una intervención un poco más corta para poder pasar a la conferencia de prensa gracias